Dentro de la programación de campañas y operaciones de vigilancia y control prevista por la Dirección General de Tráfico para este año 2008, tendrá lugar una nueva campaña especial sobre control de la tasa de alcoholemia entre los días 2 y 15 de junio próximo, campaña a la que se unirá a la Jefatura Provincial de Tráfico de Urense. Durante el pasado año ocurrieron 2.415 accidentes mortales en carreteras de toda España, que produjeron la muerte a 2.741 personas y heridas a otras 3.000. En casi un tercio de los accidentes mortales, el alcohol interviene como factor desencadenante de los mismos. Desde el 1 de diciembre de 2007, es delito conducir con una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro de aire estirado, habiéndose condenado por esta razón desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial a más de 250 urensanos. Están previstos en toda España durante esta campaña especial 300.000 controles de alcoholemia. En zona urbana los accidentes de circulación con implicación alcohólica representan un porcentaje muy importante y sobre todo supone en muchas ocasiones el punto de partida del consumo de bebidas alcohólicas por el elevado número de lugares de ocio. Es por esta razón por la que se ha invitado a participar en dicha campaña los ayuntamientos de la provincia, que cuentan con equipos de detección de impregnación alcohólica y está prevista la participación de todos ellos.